convertido en blanco de la ciberdelincuencia. Le clonaron su chip de celular y le robaron 6.000 soles de su cuenta bancaria. Nuestro compañero Ayrton Loera con los detalles de este caso. Ayrton, buenas tardes. ¿Qué tal Paco? Gracias por el pase. Así es. Este es el mensaje que el último 29 de junio Daisy Cruz recibió en su teléfono celular. Un mensaje que evidentemente le informaba que estaban haciendo un proceso de cambio de su chip, de la cuenta que ella tiene, ¿verdad? Para llamar. Y es que eso despertó sospechas en ella. Lo que vino después es el robo de cerca de 6.000 soles de sus cuentas de ahorro. Estamos con ella. Es una joven trabajadora quien ha tenido que ahorrar todo este dinero trabajando fuertemente, el dinero también de su CTS para poder viajar. Sin embargo, se ha visto perjudicada por este robo. Daisy, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo comienza con este mensaje que te llega cuando tú estabas justamente aquí en tu domicilio, advirtiéndote de un movimiento en tu clima. Sí, correcto. Como te estaba comentando, todo ocurre a través de este mensaje de texto. Dentel, donde indican que mi línea, donde que la operación había sido ingresada de forma exitosa. Y segundo y después, mi línea se quedó sin servicio. Como les estaba comentando, lo que yo, como tengo mis ahorros en Pichincha, es a lo que más temor tenía, de que puedan hacer algo con ese dinero. Entonces, lo que hice es ingresar a mi banca móvil como yo estaba en mi domicilio. Y en mi banca móvil, pues, veía que estaba mi dinero, estaba normal. Entonces, llamé a Pichincha de igual manera por seguridad, porque estaba intranquila no tener línea. Yo no había solicitado ninguna baja de la línea. No me habían robado, yo estaba en mi domicilio. Intenté comunicarme, no me contestaron. Estuve casi como seis minutos intentando llamar a un asesor, pero no me contestaron. Y como estaba con el teléfono en la mano, y mi pareja estaba en mi domicilio, yo estaba intentando comunicarme desde su número, y veía que estaba todo normal, estaba todo ok con mis cuentas. La primera comunicación, Paco, con el banco Pichincha, que no le contestan. Y es por ello que tú decides llamar directamente a Intel para saber qué es lo que estaba pasando y abrir en ese momento igual el aplicativo del banco Pichincha. Yo tenía la banca móvil. Es más, yo no tenía el aplicativo en mi teléfono. Por seguridad, yo no tenía ningún tipo de aplicativo en mi teléfono. Yo ingresaba por la banca por internet. Entonces, como yo estaba con el celular en la mano, y él estaba con el otro celular, intentando llamar a Intel, es ahí cuando un asesor de Intel me contesta, y la banca móvil se actualiza, y solamente figura un saldo de 66 soles. Tú te asustas. Ahí entré en desesperación, no sabía qué hacer. Entonces, lo que hice fue llamar nuevamente a Pichincha, e indicar lo que me estaba ocurriendo, porque eran esos minutos nada más. En esos minutos. Entonces, indiqué que yo no había generado ninguna transferencia, y de que, por favor, anularan todo tipo de otra transacción que pudieran hacer con mi tarjeta, que me estaban robando. Y la chica simplemente va a generarme el reclamo, e indicarme que vaya a la comisaría más cercana para poder presentar mi denuncia. Ahora, hacer hincapié de que el correo que yo tengo ligado con el banco está en mi celular, y todas las operaciones de lo que se estaba haciendo me estaban llegando a mi teléfono. Estos delincuentes, Paco, incluso delincuentes cibernéticos, se tomaron el tiempo para modificar los montos que se podían sacar de la cuenta de Deysi, y es por ello que terminan sacando este monto de 6 mil soles. A ella constantemente le vienen llegando correos electrónicos que le advierten, ¿verdad?, de estos movimientos. Pero un punto también importante, Deysi, es que también se da a conocer entre estos correos el nombre de la persona que habría recibido este dinero, la cuenta, donde fue de verdad. Sale aquí el nombre de la señora Miriam Mireya Hurtado Capaca. En una sola transferencia realizaron la transferencia de los 6 mil 204 soles, al nombre de esta persona. Deysi está no solamente afectada económicamente, sino también psicológica y emocionalmente, porque ella presenta cuadros de estrés, de ansiedad, desde el momento en que le robaron estos 6 mil soles destinados para un viaje familiar. Esperamos, entonces, y tenemos también las puertas abiertas para que las entidades puedan dar su descargo respectivo y darle quizás una solución a la señorita, que evidentemente está golpeada fuertemente con esta información. Entonces, volvemos al estudio contigo. Gracias, Ayrton, por la información.